Creo que muchos conocéis esta zapatilla que es el modelo de máxima amortiguación de Saucony son las Triumph 21 pues atentos porque la marca estadounidense lanza una novedad y fijaros que es una novedad en este caso con materiales sostenibles son estas Saucony RFG para traducirlo es Run for Goods así que corremos con una buena causa y lo hace aplicando muchas similitudes a nivel de geometrías estéticas respecto a la Triumph 21 pero le aplica materiales en todas sus zonas evidentemente buscando esa sostenibilidad del planeta la suela cuenta con una goma natural de un hasta un 80% la media suela con un compuesto Power Run Bio Plus así le llaman es un derivado del Power Run que cuenta con hasta un 55% de aceite de maíz cuando ya sabéis que habitualmente se trata con otro tipo de materiales y finalmente en la zona del upper pues tenemos un material un cotón orgánico un algodón orgánico en este caso que sí que es cierto que quizá a nivel de transpirabilidad sale un poco penalizado respecto al engineered maíz tradicional pero que si hablamos de confort y además de ello a nivel de diseño a mí particularmente la verdad es que es una zapatilla que me gusta creo que esta Saucony RFG sale muy beneficiada estéticamente muy parecida a nivel de medidas también tenemos 37 milímetros parte trasera 27 milímetros parte delantera 10 milímetros de drop de zapatilla y unos 290 gramos de peso aproximadamente lo que está claro que este es un modelo de amortiguación de comodidad el Power Run sí que es cierto que a nivel de tacto yo creo que este Power Run Plus o Bio Plus es muy parecido al Power Run Plus que tenemos aquí y según nos decían los especialistas aquí en el stand de Saucony en The Running Event nos dicen que las propiedades a nivel de rendimiento y carrera deben ser exactamente las mismas no habrá ningún contra utilizando estos materiales sostenibles esta es Triunferre FG una zapatilla que además de ello estéticamente fijaros con este upper yo creo que es muy tejanera y que creo que muchos de vosotros también evidentemente para entrenar diariamente si buscáis el máximo confort y estas máximas sensaciones de amortiguación encontraréis en ella una candidata y en este caso oye mirando por qué no por el planeta igual que estamos mirando o viendo en esta ocasión en muchas también otras marcas aquí en The Running Event nosotros la probaremos te iremos cómo funciona más adelante y lo harás donde en tu página web favorita en ronrunningreview.com gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima